sit sit canela stop being a bad dog good job canela canela got it off miren como me esperan los cirulaibe contentos hasta Corky no se mira bien ahorita Corky esta un poco cabreado amigos porque no los estoy llevando al monte porque estamos en temporada de los coyotes que están apareando y los coyotes andan muy agresivos y pueden si andan en manada pueden matar un perro imaginen así que tenga mucho cuidado con sus mascotas en tiempos de temporada de que se aparellen los coyotes canela estoy hablando calmate si no moca porque es muy peligroso así que les dejo salir